Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, bajo el amparo del intenso tráfico vehicular, unos asaltantes atracaron a un automovilista en el centro histórico de la Ciudad de México. 18 segundos para cometer el robo, pero, por supuesto, eran vigilados, ya están detenidos, están tras las rejas. Y mire, esta es como, ¿cómo decirlo? ¿La venganza de los ciudadanos? Es el modo de operar de los ladrones que aprovechan el tránsito vehicular para acechar y cazar a sus víctimas. El tráfico es su mejor aliado. Observe cómo estos dos hombres circulan en motoneta muy cerca de los autos que avanzan lentamente por la calle República de Ecuador en el centro histórico. Este hombre incluso se coloca la capucha para tratar de ocultar su rostro. Y así, en un instante, deciden a quién atacarán. Observe cómo este sujeto baja de la motoneta con la mano derecha dentro de su bolsa. Ahí lleva una pistola. El hombre corre hacia su víctima mientras este otro acomoda la moto en sentido contrario para emprender la huida. Son solo 18 segundos los que tardan en quitarle al conductor de este auto rojo una tableta electrónica y su teléfono celular, todo valuado en 20 mil pesos. Los dos ladrones aceleran y tratan de escapar entre los autos. Pero agentes de la Secretaría de Seguridad Pública que fueron alertados ya los esperaban. Al verse cercados, los delincuentes aceleran aún más. No les importa arrollar a los uniformados. Observe cómo éste lo quiere alcanzar, pero no lo logra. Al final no pueden huir. El par de sujetos cae de la moto y enseguida llegan los uniformados a someterlos. Todo duró poco más de dos minutos. Al final, los ladrones fueron puestos a disposición de la Procuraduría Capitalina acusados de robo con violencia y portación de arma de fuego. Para Cadena 3 Noticias, Carlos Jiménez. Le digo algo que bien se siente, ¿no? Que bien se siente ver a estos desgraciados ahí asaltando el susto. Si usted algún día lo ha asaltado, la adrenalina, verdaderamente el susto tremendo y después verlos así que le caigan los policías y que se los lleven al carajo. De verdad que es la venganza de los ciudadanos. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.